Hola a todos, y aquí estamos en Yagua, me vine personalmente a supervisar todas las operaciones de distribución de gasolina de los guerreros de aquí de PDVSA, aquí en el llenadero de Yagua, donde se están, bueno, cargando, como ustedes pueden ver a mi espalda, todas las baratolas que van a distribuirle al centro del país. Ya tenemos el 90% de las estaciones de servicio surtidas. Pido por favor, calma, para que esta situación se pueda normalizar. Gasolina tenemos, tenemos un buque atracado en el palito de más de 500 mil barriles de gasolina, para poder ser mezclada y para poder ser distribuida. Yo les pido por favor a todos los conductores, que tengan paciencia y que no se desesperen por ir a echar gasolina como que si la gasolina se fuera a acabar mañana, porque eso también incrementa los consumos y eso nos, bueno, nos dificulta aún más el trabajo de normalización. Gasolina hay, esta gente está trabajando, estamos echándole pichón a esto y por eso fue que me vine para acá para ver las operaciones que aquí del llenadero se le dan a todo el estado de Carabobo y a otros estados también. Como ustedes saben, este llenadero es estratégico para gran parte de los estados del centro del país. Así que, yo mediante esta situación se va a ir regularizando. El retraso era importante y por eso es que se ven estas colas de gasolina, estas colas de carro en las estaciones de gasolina. Pero gasolina, repito, hay. Así que vamos a tratar de no generar más consumo del que realmente necesitamos para que esto se pueda regularizar. A la hora de la posibilidad. Nos seguimos en la calle, penseremos. Gracias. 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 Gracias.